¡Hola a todos! Como siempre, espero que estés muy bien. Oh, ¿realmente esperas que estés muy bien con todo lo que está pasando? ¡Vamos! Vamos a ver un video interesante. ¡Oh sí! Interesante. Comenzamos con un look, una araña en el cabello. ¿Te lo harías? Es un look interesante. ¡Mmm! ¡No! Hoy te voy a mostrar un exceso de grasa que tenemos en la cara. Y lo quitan con estas mascarillas que es asqueroso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero ver más! Cambio de look con decoloración que no hay en cualquier ciudad. Este look es increíblemente hermoso. Tienes que ir con un profesional para que lo decolore bien. Si lo decoloras en cualquier lado o lo haces tú mismo, te va a quedar terriblemente mal. ¿Sí? Al decolorar el cabello requiere cuidado, requiere productos especiales para no maltratarlo y obtengas un resultado increíblemente hermoso. ¡Oh sí! ¡Hermoso! ¿Esperas con eso haberme entretenido con mi cabello? ¡Mmm! ¡Te equivocas con esto o no! Este es un deslumbrante efecto espejo que te dan los estilistas profesionales con queratina. Es un resultado increíblemente asombroso. ¡Sí! Ahora vamos a los dientes amarillos. Este producto es fantástico que en minutos te los deja increíblemente blancos. Este producto lo puedes encontrar en tiendas de autoservicio y también en los dentistas. Ellos te lo pueden recomendar y le quedará hermosa. Bueno, vamos a seguir comenzando con estos videos. Si piensas que con la primer decoloración te mostré todo lo que tenía que mostrártelo, te equivocas. Esta decoloración está fantástica e increíble. Como les digo, hay que ir con un profesional del cabello para que obtengas resultados de ¡Oh my God! Me comentas si te atreverías a hacerte un cambio de look de este extremo. No olvides compartir este video y suscribirte para más. Nos vemos pronto. ¡Chau, chau!